Y es nada más ni que nada menos que el Dana White Contender Series. Dana White Contender Series 2022, semana 6. Por aquí tenemos entonces a Yusaku Kinochita contra José Enrique. Kinochita 5-1 de récord. Viene de Japón. José Enrique tiene un récord invicto de 5-0. Es de Brasil. Esa es una pelea del peso welter. 170 libras a 3 rounds. Tiene 22 años. Kinochita. O sea, Enrique no tenemos la edad. 6 pies para Kinochita. 6 pies 5 pulgadas para Enrique. Es enorme. Es una montaña este meme. Es una montaña. Desconozco a ambos peleadores. Kinochita muchos knockouts. Sumisión, knockouts. Fue descalificado para agarrar la jaula. Tiempo. O sea, Enrique por su parte knockouts. Knockouts, knockouts, knockouts. Decisión. No tengo idea. No tengo idea de quién va a ganar esta pelea. Pero bueno. Matej Penas contra Cedriques Dumas. Penas 6-0 en su récord. Y Dumas 6-0 también. Dumas viene de KO, 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 KO. Decisión. Penas, KO, 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 KO. Decisión. Interesante. 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 Penas es de República Checa. Y Dumas de Estados Unidos. Rodrigo Lidio contra Mateus Rebecki. Lidio 12-2 en su récord. Rebecki 15-1 es de Polonia. Rebecki tiene 29 años. Mientras que Lidio tiene 33 años. Y es de Brasil. Interesante. Y tenemos también a Victorilla Dudacova contra María Silva. Dudacova. Es la underdog. Tiene 23 años. Estatura de 5-6. Contra María Silva. De estatura 5-3. Y 26 años. Pero con récord de 8-0. Récord invicto. Récord invicto. Tuvo ya Silva en el Contender Series hace 10 meses. Ganó su pelea contra Paprocki. Pero no le dieron el contrato. Acá lo están intentando en una segunda ocasión por lo visto. Alex Morgan contra Blake Builder. Interesante. Interesante pelea. Morgan es de Canadá. Tiene 31 años. Un récord de 11 victorias. 4 derrotas. Y Blake Builder. Pues tiene récord de 6 victorias. Un empate. Tiene 32 años. Builder. Y pues. Es el campeón de Cage Fury. Morgan viene de. Samurai MMA. Algo así. Interesante combates. Interesante semanita. De lo que sería entonces. El Contender Series. Interesante. Claro que sí. Claro que sí. Pásenme entonces. Al. La siguiente. Al siguiente evento. Hacemos el siguiente evento. Que sería. El próximo. внут cultured. No. No. No.